Loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina, prodita toda la noche perder Ae, ae, con la mano en la pared, ae, ae Y no sé qué pasó conmigo después, creo que el trago se pase Puede que tengas razón, pero no ahorita es así Que me duele la cabeza, yo te quiero sobrarte Para mí tan solo hay uno, pero sin que ser feliz Saben que es todo el otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso